No es la primera vez que los hinchas del Deportivo Cali salen de Palma Seca desilusionados por la falta de fútbol del equipo. Esta vez criticaron el desempeño de un partido que debía ganarse, primero por ser en casa y segundo porque no quieren quedarse por fuera de los ocho. Mario Alberto Yepes es el principal blanco de críticas por parte de la hinchada azucarera que se quedó con las ganas de ver un mejor resultado. Triste, desconcertante, total. Definitivamente el pecoso hace falta y Yepes que se vaya. Yepes está completamente desorientado. Yepes, hasta cuándo Yepes andate, todos los técnicos que vienen al Cali tienen que echarlos, hombre no te duele jugarte en el Cali, andate con grandes equipos. Un técnico para equipo pequeño, aquí en el Cali es un equipo grande hermano y le da miedo los cambios, no sirve hermano, fue buen jugador pero hay que sacarlo hermano. Necesitamos los puntos y estos los están dejando aquí, estos jugadores del Cali hermano, les falta sangre, les falta corazón para esta camiseta. El técnico verde y blanco reconoció el mal momento del equipo pero aseguró que hasta el último momento lucharán para salir del bache futbolístico que pone en duda la clasificación a los playoff. Cada vez el margen es más pequeño error y estos puntos seguramente que se perdieron hoy habrá que ir a buscarlos por fuera. Quedan solamente seis fechas por jugarse, de las cuales el Cali tendrá tres partidos en condición de local y tres de visitante. Bucaramanga será el próximo rival en partido que está programado para el viernes 30 de septiembre a las seis de la tarde en el Coloso de Palma Seca.